Bueno, vámonos con el siguiente diagnóstico, vea usted, Ram, miren que mole truck, miren que motor señores, diésel, problema, pérdida de diésel, eso ya se reparó, tenía liqueo en las guachas, segundo problema, me dice el cliente, mire Don Toño, este carro yo ya la llevé que, ¿dónde está el valero? miren, no es mentira, miren, ya la llevé porque me la arreglaran por el mismo problema, cuando yo enrollo le hace, trac, 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 bueno, encontramos dos problemas, tiene problema en el, en el drive, en el drive del 4x4, las crucetas están bien dañadas, pero el problema está aquí, miren señores, aquí está el problema, miren, me dice Leo, venga a ver Don Toño, miren, miren que mamarrachada la que han hecho ahí, no puede decir otra cosa, el problema, miren, no está ahí, el problema está ahí en la cruceta, miren, ahí está el problema, miren, ahí, miren esa babosada, miren, está frenada, entonces por eso mismo es que a él le va, miren, miren cómo le hace la flecha, esa cosa tiene que desgonzarse así, miren, eso no era para que le echaran ese balde de grasa, entonces vea usted, si usted tiene un problema con su troca, pídele a su mecánico de confianza que le haga una revisión a lo que son los yuyos, miren, eso, miren, obsérvelo, miren, usted señor, señora, que usted maneja troca, y tiene ese problema que de repente siente que se le traba, aquí está el problema, miren, aquí, en la cruceta, eso no sirve de nada que le estén zampando grasa, porque eso va metido adentro del housing del diferencial, miren, ahí adentro, o sea, ahí eso es, no va nada, para qué le va a estar echando grasa, no es necesario meterle grasa a eso, entonces el problema lo va a tener ahí, miren, 240-354-889-75010, Garrett Avenue, Bestville, Mel, posiblemente estaba malo el valero, verdad, o posiblemente no, el problema está ahí, así es como nosotros le damos la evidencia al cliente, para que él sepa cuál es el problema